Ya estamos aquí en Trapitos del Sol. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oiga, pero ya ves que hemos jugado a entambados y tenemos a nuestro recluso. El recluso. ¿Qué pasó contigo, Charly? ¿Tú te acuerdas por qué estás ahí? Espérame, porque mis compañeros... Cálmate, calostro, ya estamos al aire. Oye, dice aquí, que si te puedes bajar un poco más el cierre. Sí, sí, sí. Si ponen días específicos de visita conyugal, yo me apunto. Yo me apunto. No, 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 no. Oye, pues bueno, es una larga historia, ¿verdad, Carlos? Pero mejor vamos a ver el video. Sí, por favor. Para saber por qué es el motivo por el que te veo. No, carnal, ni me agarraron así apuñalando al chango y ya me cayó en la tira. ¿Y tú qué hiciste? Señor, don Charly, a las retas con todos sus chivas. Ah, no asuste, poli. Que tiene visita conyugal. Ah, qué sabroso. Me hubiera avisado para bañarme. Con un tal Pancho. ¿Un Pancho? Sí, un Pancho. Sí. Ah, se crea ese juez. A ver, no se paga porque le tengo. Esas son buenas noticias. Con sus chascarrillos. ¿Sabes que anduvimos checando su expediente con la jueza? ¿Qué cree? ¿Qué? Que alcanza fianza. ¿Fianza? Ah, sí. Y además que le cayó bien a la jueza. ¿Por qué dice que le recuerdas a su abuelito? No la culpo, no. Entonces, fíjese que le vamos a hacer un descenso. A ver. Mira, acá está donde la fianza. Le restamos dos, entre dos, la raíz cuadrada. ¿La traigo? ¿La del incén? ¿La del incén? No, hombre, no. La de estudiante también traigo. Descuento de enero. Le va a quedar en 16 pesos con 50 centavos. ¿Cómo la ve? ¿16 con 50 centavos? Oye, pistachón. Si viene el tal Pancho, ahí lo pasa, ¿no? Para. ¡Ay, qué bonitos! ¿Qué tal? Sí, 16. ¿Y en 16.50 se sale de presupuesto? ¿Qué tal? Pues ahora vamos a llamar a Polibargas. A ver, a ver. ¿Qué pasó, Charly? ¿Qué pasó con la fianza? Se dice, a sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. ¿Qué pasó con la fianza? ¿Cómo podemos hacerle? ¿16.50 ya? ¿Ya los juntaste? ¿Ya los tienes? Yo traigo el 15.50 nomás. A ver, una coperacha aquí. ¿16.50? No, Anita, pero un diente de oro. No, no cuenta. A ver. A ver. ¿A quién trae más? Pero, oye, Alex, un poli. Mira, yo traigo tres. No, la verdad, nada más puedo poner uno porque le debo a mi Mi 2 del Tupperware. De la tanda. Del catálogo. Sí, tengo tres. Sete el reloj si quiere también. No, no, estamos bien. A ver, aquí. A chao tengo yo. A ver, aquí. Oye, y mira, los dos que me deben Caffi también. Andan, se acerca de todo. Ay, va, va. Se acerca de todo, dispositivo interuterino, lo que tenga. Para que veas cómo te queremos. Gracias, muchachos. A sus órdenes, jefe. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Sí o no, con sinceridad. A ver, a ver, ¿quién sigue de estar tras las rejas? Haz coqueteado con alguien mientras estás con tu pareja, pero sin que se dé cuenta, sí o no. ¿Quién dice sí? Alce la mano. Nunca. Nunca. A mí me llegaron a cachar que de repente pasa una muchacha muy guapa. ¿Qué? 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 ¿Cómo vamos como sí o como no? Ahí te voy a... Entonces, ese es un sí. Ese es un sí. ¿Qué no traes unos pantalones como los de la muchacha? Estaba viendo... Ay, yo sé que vas a regresar al bote. Eso es sí. Bala que sigue. ¿Le has mentido a alguien que te gusta solo para conquistarlo o conquistarla? Alce la mano. ¿Quién sí? Ay, sí. ¿Ha mentido para convivir? Tú, Pepe Bandera, no. Yo creo que todo mundo para coquetear a mentir. Ay, Carlos. Más bien exageradito, ¿no? Sí, porque mentir, mentir, pues para qué. Pero si exagerar un poco. Yo soy súper ecuánime emocionalmente, etc. Exacto. No, hombre, conmigo no vas a tener ningún... Cero celoso. Pepe Bandera me pedió mi coche... Me gustaría shopping contigo. Me pedió mi coche y decía que era de él. ¿Cuál de todos? El gocho. El gocho. El gocho. Convertible, convertible. ¿Y tú, Anita? Unas mentirillas piadosas no son mentiras, dicen, ¿no? Exacto. Dicen, dicen. Oigan, ¿has hecho el sin respeto con tu pareja pensando en alguien más? Sí o no, levanta el ganador. Por supuesto, por supuesto. Te voy a decir una cosa. ¿Pero alcanzable? ¿Pero alcanzable? López, espérate. Te voy a decir una cosa que es bien interesante y es una frase de fisiología. No, no sé, es que sí. El órgano sexual más importante que existe es el cerebro. Entonces, si no estás ahí, estás en otro lado, pero estás ahí. ¿Pero en quién pensabas? Pues no importa en quién pienses. ¿Eso qué importa? Pero el chiste es que tengas imaginación. No, pero de repente puedes estar pensando en alguien más. Yo en el negro de WhatsApp. Oigan, ¿no quién estabas? ¿Tú también has pensado en alguien más? Es que depende. Sí, te voy a poner punto. Porque de repente hay personas inalcanzables que aunque estás pensando es como echarte una ayudadita en el momento. No, y te voy a decir una cosa. Ahí está, toda respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero deberías de ser abogado. Yo tengo que confesar que una vez sí estaba yo en unos besotes. No, 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 nada. Paje, paje. Nada para platicar. Pero se estaba yo pensando en Chayá, porrido. Bueno, pero es Chayá. O sea, ¿sabes qué? ¿Y luego te pidió? ¿Y te digo una cosa ya en serio? Pues más, sí, sí, estuvo bueno. No, no se vale porque es horrible que estén pensando en ti. No, 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 no. O sea, no me gusta. Oye, ¿sabes? Ahora sí que es tu pirata fue. ¿Sabes? Mi pirata fue. Es un parque son malos oídos. Era un noviecito, entonces, pues, no hubo nada con él. Entonces, pues, estuvo bueno. Chayán, gracias. Gracias. ¿Te has prendido al ver a un amigo o amiga de tu pareja el traje de baño? ¿Sí o no? Levanten la mano. Sí, sí, sí. Juan dice que sí. Yo creo que ya nadie está en la edad de prenderse. ¿Tú? Sí, claro. ¿Qué pasa, Pepe? No, Pepe, no, Pepe. Te voy a salir el traje de baño y digas, así como si tuvieras 18 años. ¿Tú, Mimi? Pero, ¿qué te gusta? O sea, no prenderte, pero sí, o sea, ves de repente. Ah, bueno, sí, está bien. Está muy guapo, pues, sí. No quiero llegar a dudar, Pepe Bandera. Si ya no te prendes. Ya estás bastante bailando. ¿Te ha gustado la novia de algún amigo? Seguro, sí. O sea, que la ve y diga que es guapo. Sí, sí, sí. No tengo como prenderte. Le voy a hacer la última pregunta para ver quién se va al bote. Híjoles. ¿Te has hecho pipí en una alberca? Contesten sinceramente. No, en una alberca no. En el mar sí, pero no. En el mar sí. La gente que dice que no se ha hecho pipí está mintiendo. Casi todo el mundo se ha hecho pipí en una alberca. Bueno, ¿de qué edad? ¿Cuándo eres niño? No, no, no. Ahorita que te vas a hacer sus morachetas de adulto. Sí, es donde nadie se sale de la alberca. Oigan, ha quedado un empate entre Mimi y el doctor Pepe Menos. ¿Ellos quién quieren que vaya? ¿A la cárcel? 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 ¡Vámonos juntos! ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? ¡Ya se me ha incluido la visita conyugal! Ahí te dejo, es que yo me tengo que ir para usted.